Esto es Dota 2 En pocas Dota se trata de escoger el héroe correcto para tu equipo, los Radiant Concordia, por favor Dota se trata de dominar tu línea Dota se trata de granjear Aún más intenso que Farnitim Dota se trata de vigilar al enemigo Me van a violar sin frenos, ¿verdad? Dota se trata del trabajo en equipo ¡Estoy bajo ataque! ¿Sí? ¿Qué? Yo también carrileo ¡Estoy bajo ataque! Casi se escapaba, así que... Nadie puede robarme el asesinato ahora ¡Estoy bajo ataque!